¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB, nos encontramos transmitiéndoles desde la colonia del Toro, esto es sobre el cruce de las calles de Lázaro Cárdenas y Ecuador, en donde se ha registrado un fuerte accidente este taxi, el taxi número 1143 del sitio 12 fue impactado de forma brutal por una camioneta, es esta camioneta marca Nissan armada en color gris con placas del estado de Jalisco, el cual lo impacta en el costado derecho y lo proyecta contra el poste de Comisión Federal de Electricidad, provocando con ello que provocando que se vaya la luz, no hay luz en la colonia del Toro, parte de la colonia del Toro y parte de la colonia del Coapinole, se ha quedado sin energía eléctrica a consecuencia de este aparatoso accidente que se ha generado aquí en este cruce, el cruce de Lázaro Cárdenas y Ecuador. Las autoridades municipales, los cuerpos de auxilio han llegado a este sitio, están los paramédicos de protección civil y bomberos auxiliando a una niña, una menor de pues que tendrá algún año, dos años, cuando mucho, la cual pues bueno viajaba en el taxi, viajaba de pasajera en el taxi y al momento del impacto pues bueno resultó lesionada al grado de que ser necesario la presencia de los paramédicos de protección civil quienes llegaron para brindarle los primeros auxilios, al momento la están valorando, no la pueden enfocar, ahí está a bordo de la ambulancia, la están valorando a bordo de esta unidad, la B79 y como le repito a consecuencia de este accidente se ha ido la luz aquí en la colonia, en la colonia del Toro. De momento es la información preliminar que hay, el reporte entró en el sentido de que se había registrado un choque en este sitio donde había personas lesionadas, es por ello que rápidamente llegaron las unidades de emergencia, el personal de seguridad pública municipal, los cuales se encontraron estrellado contra este poste, el taxi, el taxi del sitio 12 que terminó con daños materiales, ahí se encuentra su conductor, afortunadamente se encuentra bien, no presenta lesiones de gravedad, en tanto que también el conductor de la camioneta armada, un extranjero, que está siendo entrevistado en estos momentos por los oficiales de vialidad municipal, también fue revisado por el personal paramédico quien descarta lesiones de gravedad en su persona. De momento esto se debe a la movilización de las autoridades municipales, es un fuerte accidente que se ha registrado aquí en el cruce de las calles de Lázaro Cárdenas y Ecuador en la colonia del Toro. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los voy a dejar con esta imagen y un momento más, la información completa en nuestra página de internet de Noticias PB y Noticias PB Nayarit, un llamado al personal de la Comisión Federal de Electricidad, los vecinos, pues bueno, se han quedado sin energía eléctrica a consecuencia de que al golpe contra el poste de Comisión Federal de Electricidad, pues bueno, empezaron a aventar chispas los cables y se cortó el suministro de luz, al menos en esta zona de la colonia del Toro. Los dejo con esta imagen. Muy buenas tardes.